Música Y pasan bien trapeditos, las olas perdidas, los sueños parchidos, y están los ojos queridos, en el espejo de barro, fantasmas de mis imános, reproche de olvido, condena y perdón. Vuelve tus ojos negros, con el llanto, y a bendiga, pensar que puse en tus manos una culpa de la vida, pensar que yo no sabré que en día te creen, mientras te están apenando, pensar que no te seguí, y me arrepentí, cuando te fuiste llorando, que hoy, que no vale mi vida, este puño tren, dijo algo, Y me arrepentí, cuando te fuiste llorando, recién se hizo llorando, el presión y el rencor. Música 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 Música